Va cayendo la tarde en un viejo café que hay frente a tu casa Yo te hablo de antes y tú me fulminas con la mirada Veo a niños que juegan en la calle hasta las tantas Yo bebo un té con limón y tú como siempre no pides nada Y usas frases como polos opuestos o conectar Y yo me pregunto qué tiene que ver este amor con la electricidad Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Y tú me odias porque no me aguantas cuando me pongo extraterrestre Yo creo definitivamente que vivimos en planetas diferentes Y tú me odias porque no me aguantas cuando me pongo extraterrestre Le doy un sorbo al té y aparto el pelo que cae por tu cara Intento acariciarte, giras y miras hacia la ventana Y haces gestos, te desesperas porque no entiendo nada Yo desconecto...